Pinochet en los 80 hizo una especie de tablita cambiaria, algo parecido a lo que está haciendo Milley, con un equilibrio fiscal bastante importante, año 80 y año 81, y obviamente tanto el gobierno como incluso, me acuerdo Frenkel, cita que creo que el del FMI decía no, acá no va a pasar nada porque el gobierno tiene resultado fiscal positivo, y el año siguiente tuvo una crisis cambiaria con una devaluación muy importante, ¿por qué? Porque estaba todo apalancado en el sector privado. Antes de arrancar, suscríbete, acordate, suscríbete al canal La Hora Play acá en el botoncito de acá abajo, y después eso sí, dale likes a los videos y activá la campanita si te enterás cada vez que empieza alguno de nuestros programas. Ahora sí, vamos a escuchar. Yo creo que la demanda, como decís vos, está siempre, o sea, está latente siempre, ¿no? Los pesos pueden salir de cualquier lado, incluso una cuestión que hay que aclarar, uno puede decir, mirá, está reduciéndose fuertemente la cantidad de pesos en circulación, lo cual tampoco es del todo cierto, pero ahí, bueno, estás contemplado, por ejemplo, todo el stock que tenés de gente que tiene plata metida en acciones, en CDRs, en bonos. O sea, una persona que tiene hoy, que está apostando al carry, tiene la plata, puede estar, imagínate que yo tengo un millón de pesos, ¿sí? Ese millón yo lo tengo puesto en un bono que está atado a la inflación. O sea, que no es parte de la contabilidad del dinero en circulación. Uno dice, ah, ya está bajando la cantidad de dinero en circulación. Ahora, cuando yo me asusto, ¿qué hago? Vendo ese bono y automáticamente tengo esos pesos que no estaban en esa contabilidad. Y con esos pesos voy y compro dólares. Entonces, si uno contabiliza toda esa riqueza... Pero para, compras en el MEP. Claro. No, lo que te iba a decir es, el CEPO ayuda, pero no es que te soluciona el problema de que si se te llega a una corrida, no pasa nada. Lo que vas a ver es que esa corrida va a impactar rápidamente en el dólar MEP. Y lo que termina sucediendo en la economía argentina es que ese impacto en el dólar MEP va a impactar en las expectativas de los importadores y los exportadores que van a retener y va a hacer que el Banco Central deje de acumular dólares en el mercado oficial. O sea, eso por un lado. Ahora, lo que sí es cierto es que para que haya una corrida tiene que haber fundamentos. Entonces, el punto que marca el gobierno es decir, mirá, yo no voy a dejar que haya fundamentos porque tengo un equilibrio fiscal. Lo cual es un dato importante y es verdad que uno dice, estábamos también en estos días con la discusión de si esta vez es diferente. Bueno, lo cierto es que lo que hay de diferente esta vez respecto de los últimos 15 años es que hay un equilibrio fiscal que nunca lo hubo ni en el gobierno de Macri. Entonces, está eso. Ahora, yo lo que le diría al gobierno de mi ley, que tiene mucho énfasis en eso, es, sí, está bien, pero los dólares son siempre lo más importante. Entonces, por más que tengas un equilibrio fiscal, si tu economía no tiene los dólares suficientes o si se apalanca en factores que son poco sostenibles, hoy, por ejemplo, lo que estamos viendo es que también es importante el endeudamiento privado, bueno, ese endeudamiento también se puede frenar. Y acá voy a un caso histórico que se cita mucho, que es el caso de Pinochet. Pinochet, en los 80, hizo una especie de tablita cambiaria, algo parecido a lo que está haciendo mi ley, con un equilibrio fiscal bastante importante, año 80 y año 81. Y, obviamente, tanto el gobierno como incluso, me acuerdo, Frenkel, ¿no?, cita que creo que el del FMI decía, no, acá no va a pasar nada porque el gobierno tiene resultado fiscal positivo. Y el año siguiente tuvo una crisis cambiaria con una devaluación muy importante. ¿Por qué? Porque estaba todo apalancado en el sector privado. O sea, el que estaba financiando la salida, digamos, del déficit de cuenta corriente muy elevado, está bien que estamos hablando de un déficit de cuenta corriente de unos 15 puntos del PBI. Para tener una idea, Argentina hoy no tiene ni tres puntos del PBI. Era todo de deuda privada. Entonces, lo que digo es, por más que el sector público tenga cuentas equilibradas, puede ser que lo que termine desmanejando es el sector privado. Y hoy un poco estamos viendo eso. Muy incipiente, muy incipiente. Pero digo que vos tenés, hay una cuestión financiera que puede llegar a detonarse. O sea, espera, a ver, pasando en limpio, vos decís, cuando decís, hoy lo tenés, el desequilibrio incipiente lo tenés en el sector privado, estás mirando lo que está pasando en la cuenta corriente. O sea, por ejemplo, los gastos en turismo extranjero, eso decís vos. Claro, yo lo que digo es, vos hoy tenés un sector público, un gobierno que tiene un resultado fiscal equilibrado, lo cual es un dato positivo. Pero siempre también nosotros miramos la parte de la cuenta en dólares. Y ahí lo que tenés es que como tenés un tipo de cambio real muy bajo, ya eso te está llevando hace 3, 4 meses que tenés en el balance cambiario un déficit de cuenta corriente. Eso tenés que financiarlo de alguna manera. Si vos tenés un resultado fiscal positivo, no estás tomando deuda, por lo tanto el que lo está financiando es el privado. Y lo que estamos viendo justamente es que en los últimos 3 meses tuviste grandes emisiones de deuda privada del sector privado. Valga la regulación, pero se entendió. Y ahí está la cuestión. Pero ¿qué pasa? Así como vos tuviste antes un problema de freno de colocación de deuda pública, en el futuro podría pasar lo mismo con el privado, que ya no quiero invertir en Argentina, porque alguien está financiando, alguien está comprando esa deuda que emite YPF, o que emite Banco Galicia o, no sé, Grupo Ledesma. Entonces, puede pasar. Lo que quiero decir es, hoy es cierto que el equilibrio fiscal ayuda, pero no es que eso te alcance. Claro. Por decirlo o no, el arma sigue teniendo balas. Capaz que no tiene las 6 balas, ¿no? Pero tiene 2 o 3 y vos no podés jugar la ruleta rusa. Yo no jugaría la ruleta rusa. Sí, sí, sí. ¿Y qué ponderación le pones a eso, al desequilibrio de la cuenta corriente, digamos, en términos de, no sé, todos los meses está yendo temporada baja a 600 millones de dólares por la cuenta del turismo, digamos. ¿Eso lo marcás como un riesgo o lo marcás como algo que alguien lo menciona por acá? Dice, ojo, que la energía, el sector energético te está cubriendo ese riesgo. Algo así, disculpame. Sí, no, no, que está bien. A ver, podríamos decir otro factor diferente de esta vez y que creo que va a ser fundamental es que vos por primera vez tenés la balanza energética equilibrada y en realidad superable, ¿no? Hoy por primera vez tenés al sector energético siendo otro sector importante que te provee de divisas, pero aún así no alcanza. Vos hoy tenés un déficit de cuenta corriente. Es muy chico, por eso digo que es algo muy incipiente. Yo no estoy diciendo que hoy tengas un problema grande por ahí. No, 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 está bien. Pero, ¿a qué voy? Si vos seguís con un tipo de cambio apreciado y eso le sumás que en los próximos meses la actividad económica se recupera, ahí se te puede desbordar las importaciones y tener un déficit de cuenta corriente importante que te termine siendo lo que te genera falta de dólares de tu economía. Sí, sí, sí. Acá alguien, Gastón, dice, se entusiasma, Claudio, cuando encuentro un pelo al huevo, ¿no? Estamos analizando con Juan Manuel, digamos, es un poco analizar las dinámicas. Por eso siempre, cuando, por ejemplo, en este caso, Juan Manuel trae una advertencia, un semáforo amarillo, es decir, bueno, ponderemoslo, digamos. No es el pelo al huevo, es tratar justamente de hacer un análisis. No, totalmente. Perdón, es esto, ¿no? Es decir, cuando uno escucha a Milea Caputo hoy es como que parece que está todo solucionado. El punto acá es decir, bueno, mirá, ojo, falta, ¿sí? Claro, claro. Falta, creo que están ordenando la economía, pero de todas maneras hay varias cuestiones que son difíciles de resolver y que son estos frentes que advertimos. Acá alguien te preguntaba si Chile tenía cepo, Andrés dice, si tenía cepo en aquel momento Chile, cuando vos diste recién la contaste, o cómo fue lo de Pinochet, a ver, porque está bueno, digamos, como sería, a Chile a principios de los 80 le salió mal esto. Acá tuvimos nuestra tablita, Martínez Dios, todo, pero, por ejemplo, Arminazzo dice, bueno, nos jugó muy en contra el contexto internacional en aquel momento. Pero, a ver, Chile a principios de los 80 pone en juego una dinámica, por decir, similar a la que está poniendo ahora Milea, y le sale mal. ¿Vos tenés, a ver, un poquito más de info? No, está perfecta la pregunta, porque justamente, y acá es donde uno ve los riesgos que puede tener liberar el cepo de una manera temprana, Chile no tenía cepo. Entonces, desde ya que cuando vos tenés estas cuestiones que se van acumulando, y vos tenés un tipo de cambio medianamente flexible, sin regulaciones, el impacto es mucho más grande, y ahí es donde hay mayores chances de que el dólar se devalúe. Acá, de mantener el cepo, como te decía antes, el efecto va a estar, pero va a ser atenuado, porque lo vas a ver en la brecha cambiaria. De la brecha cambiaria va a ir al mercado oficial, por mayores importaciones y menores exportaciones, caída de reservas del Banco Central. Pero no vas a ver un salto evaluatorio que te impacte en inflación, como sí verías si tuvieses un tipo de cambio sin regulaciones. Ahí está el riesgo también. O sea, el punto acá es que me parece correcto lo que está haciendo el gobierno de ser muy prudente con el momento y la manera en la que sale el cepo. Creo que lo están haciendo de manera gradual y eso me parece importante porque el principal riesgo de Argentina está en el dólar. O sea, por mal que algunos creen que es el déficit fiscal, pero digo, si vos no lográs sostener el dólar, y Néstor Caputo lo dice siempre, o sea, no va a dar devaluación porque él sabe que donde hay un salto cambiario que no es parte de un programa de estabilización es game over para la inflación. No para el gobierno, pero sí para la inflación.